hello 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 youtube que es lo que dice mi gente hoy estamos en la casa y estaban un poco como caídos y vamos a dar una vuertecita por rabacoa y aquí estamos dando una vuertecita como tú estamos bien ustedes cómo están estamos bien estamos bien todos aquí estamos un lugar hermosísimo yo he venido antes aquí pero las otras noches viene a ver cómo se veía de noche las luces y me encantó yo quiero saber de quién estaba en aquí si lo están vendiendo así que si ven mi vídeo que me digan que puede ser que tengan dos clientes aquí que interesados ya tres a uno lo tuyo es mío y lo mío es mío entonces ahora lo que vamos a hacer lo siguiente va a pasar por allá por aquella montaña que están allá esa parte de allá es la piña porque queremos ver terrenos que sean altos que se va a jarabacoa pero cerca de la ciudad estamos saliendo a una hora fresca para no quemarnos mucho de sol porque a veces está fuerte así que acompáñenme en la cámara y que vamos a disfrutar ah bueno por aquí está la entrada vamos a subir hasta aquí arriba la parte de un proyecto aquí de cabaño saludo como está usted me doy bien sí señor ese es un placer gracias gracias y además la importancia que como una denuncia social claro ya lo sabe mi hermano un placer hablar contigo mi nombre es david david te cuido hermano gracias igual eso está lindo por ahí vino la mochila que está pegando atrás vamos ahora a pasar por la piña no mami ahora no tiene que entrar no es peligroso los pies tú lo pones cuando yo vaya a levantar así tú me dices porque es peligroso el pie vamos a pasar por la pared vamos a pasar por la pared Oye, si ahí arriba uno encuentra, por ejemplo en ese proyecto, una tierra buena que valga la pena, se puede hacer una buena dimensión ahí. Porque ve que el lugar, y ahí está. Vamos subiendo por Pinar Quemado, y vamos a hacer una derecha para pasar por el Puente Amarillo. El Puente Amarillo, se le llama a un balneario, antes visitaban mucha gente aquí, ahora, ahora en verdad no sé cómo estará eso. Esto por aquí, el temprano del Puente Amarillo. Esto se entra por otro lado, pero vine por aquí, porque es más cerca. El Puente ahí, que una vez se cayó y nunca lo hicieron más. Ese río ya que... ¿Eh? ¿Eh? Pero tú me trajiste por aquí, si la verdad que era que vas a comprar ahí. Ajá. Pero mira, todos esos terrenos, que yo estoy seguro, que lo están vendiendo todo. O quizás, tú sabes, esperando que vengas ahí a ofrecer el dinero. ¿Ah? Esos son un pago, los que tú hicieras los costos, porque aquí hay que saber nada. Sí. Sí. Oof. imagínate tú puedes decir eso es riqueza que esa loma entera sea tuyo ahora yo no sé por qué está tan fea el guapo perfume tiene según lo viste pasamos por aquí es la viña para mí tiene que parar como va a pasar por si está así no pasa por si no se tiene que tratar de pararte pero yo traigo un millón de veces no lo hacemos la policía contaba y tenemos que hacer eso estamos mirando proyectos es ¡Suscríbete! No era por aquí, baby, ¿no? El primo tiene su ovejo ahí. Madre bestia. Señores, entré por aquí, no era por aquí. Vamos a ver un proyecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Lo malo de esto es el acceso, tú ves. El acceso, que es muy incómodo. Tú no vas a poder lavar un motor, un vehículo, tú siempre vas a estar con el vehículo sucio. Es un problema en general. Para llegar, que es muy lejos. Pero mira, la vista aquí es linda también. ¿Por qué no vas a comprar? ¿Ah? ¿Aquí no vas a comprar? Ajá, que es solar de allí. ¿Por qué no vas a estar tan alto? Cuando tú me trajes y no vayas a esta casa. No, porque están construyendo. Sabe que Jarabacoa es otro güey. Son terrenos bonitos y todo, pero la privacidad no hace la misma. Mira que estilo tiene esa casa, como diferente. El tipo Tock gritar, ves. Una vista... Es una vista bonita aquí. Pero se ve bajito el pueblo, tú ves. Puede de todos lados, ves que se ve ese llano para allá. Esto está lindísimo aquí también. Esa casa está bien ubicada ahí. ¿Vale? Cazón, cabrón. Dios mío, que cuando digo eso, tengo que borrarlo. Porque no sé para qué me pongo a borrar el caballo. Esto es fina, eh. ¡Salud! Eso está lindo, eh. Esto está lindo aquí. Como sea que sea, esto está bellísimo. Miren, eso es Jarabacoa ahí. La propiedad está chulísima aquí. Esa es, esa es la que, que alito, voy a hacer para este. Este proyecto, si lo asfaltan, desde allá abajo hasta aquí, el final. Pero así, en tierra. El único problema es que un proyecto en tierra hoy, ya sé. Así, vamos a ver. ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¿Qué le parece para acá arriba? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le parece para acá arriba? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! el terreno empieza ahí en la esquina aquí empieza el terreno el terreno empieza ahí en esa esquina ya todo incluyendo esa casa por eso es ahí también todo eso ahí hay tres casas claro no porque está de tierra eso hace unos millones de dólares soy grandísimo oh my god pero mira que desastre, ellos quemaron esa montaña oh my god oh my god wow bro, vamos a ver este view, espérate wow este view si me gusta mi bebé este un view lindo de verdad pero imagínate como se ve de ahí arriba pero mira todos esos proyectos, mira que hay ahí, ves es minado de proyectos de cabaña que está a Arabacoa es decir que nosotros tenemos que encontrar obligados a mí me gusta mucho el pasaje de montaña así ligado con el de y entonces ese es mogote ese es mogote, sí wow motorcito estaba limpio ahora está su sillo ¿cómo te sientes aquí arriba, bombón? esto es una maravilla esto es otro baño y allá que está la gente escuchándote yo pensaba que vamos a seguir para arriba, vamos a ver vamos a ver lo que hay para acá y vea, hay energía eléctrica para acá, mira que eso es importantísimo que hay la verdad que esto para acá está bonito, sí ¿para dónde se saldrá por aquí? dale un día a explorar para acá a ver para dónde uno llega por aquí si no vamos para allá abajo amén agárrate no se me apaga el motor no se te apagaba esa patecita no la pongo yo me iba a devolver pero la curiosidad no me deja ¿cómo fue, baby? saluda, primo mira, ese es otro proyecto que es con linda con este pero ese se entra por allá yo creo por otro lugar nadie sabe de esto nadie sabe de esto Dani rive el hombre para que tu el mundo sepa dónde está todo aquí no, no, no no, no no, no no, no no lo gusta no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no no lo cuorece para elvo ya uno ve no ve yo lo hago yo, 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 no, no no, no, no apúntate, no no, no, no lo hago esto está chulísimo a que esto está chulísimo acá ¿cómo se llama la helo por aquí? era la piña me servió me servió me servió pues ese vio para mí vale 14 mira cómo vemos el mogote de aquí está bellísima oye nunca vi ese vídeo he visitado este lugar por aquí esto es una montaña bellísima para acá mira que esto no está malo para acá eso solo pino que yo digo que me gusta eso es porque donde yo está como que hace un sistema más i i i vamos a regresar ya venimos muy lejos y y y señores estamos todavía un poquito alto pero vamos a dejar el vídeo de aquí porque ya se está haciendo de noche y simplemente lo que ustedes van a ver es oscuridad porque todavía no se le ha cambiado la luz del motor así que gracias por ver este vídeo quisimos compartirlo con ustedes porque sabíamos que íbamos a visitar lugares bonitos y aunque sea por aquí que lo vean son una chulería así que pasen todos un buen día y nos vemos en la próxima pasen bueno bye y 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